No me supo dar razón. ¿Tú sabes dónde anda? No. Pero estoy seguro que no tarda en llegar. Digo, por si quieres pedirle disculpas personalmente. Sí, claro. Ah. ¿De casualidad no has visto a mi marido el día de hoy? Porque fíjate que Roselo también anda desaparecido. Nadie sabe dónde ni con quién está. Bueno. Hasta luego, Augusto. Damián, ¿por qué está aquí mi papá? ¿Y qué hacía con usted? ¿Y cómo está Braulio? No, no, nos llevamos un buen susto. Pero gracias a Dios parece que la cosa no pasó a mayores. Menos mal. Pero de cualquier manera el doctor dijo que tenía que quedarse todo el día en el centro de salud. Pero hay una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que se haya descompuesto esa camioneta? Era nueva. Gabino fue personalmente por ella a Mérida. Ay, Rosendo. Deberías hablar con Gabino y preguntarle a él. No, mejor me lo cuentas tú. Ay, Rosendo, por favor. Tú sabes muy bien que no me gusta hablar mal de nadie. Pero lo que sucedió hoy es culpa de Gabino Mendoza. ¿Por qué lo dices? Porque a lo mejor compró esa camioneta usada y no nueva, como él dice. Nosotros ya sabíamos que estaba fallando el motor. Y se le dijo muy claramente que no podía salir a la carretera en esas condiciones. Pero él dio la orden contraria. Mira, Rosendo, yo sé que tú consideras a Gabino como un agente muy capaz y pues no dudo que tenga razón. Pero necesitas controlarlo y ponerle límites. Hazlo por el bien del negocio y por el bien de todos los que aquí trabajamos. Más vale que lo hagas. Gabino, no seas necia. ¿Sí? Ya te dije que tu papá no, no, estaba aquí. Sí estaba. Yo lo vi subirse a su caballo. Lo conozco muy bien. Y yo no lo dudo. No dudo que conozcas muy bien al caballo de tu papá, pero tú sabes, tú sabes, mi amor. ¿Cuántos caballos igualitos al de tu papá hay en este pueblo? ¿Estás confundido? No, yo estoy segura de que era mi papá. Que no. Mira, sí, sí, hace un momento salió una persona. Era tu papá, precioso. ¿Yo por qué te voy a mentir? ¿Y entonces quién era el señor que salió? Bueno, tampoco tengo por qué decirte el nombre. ¿Para qué sirve del nombre de una persona que no conoces? Es un señor que vive aquí, es mi amigo, vive con su familia. Sí me estás creyendo, ¿verdad? Ajá. Mira, no te preocupes, ¿ok? Hay veces que la gente nos confundimos, tú, yo, todos. Pero bueno, pensamos que pasan cosas o que vimos cosas que no pasaron. Lo malo de esto es que la gente de repente piensa que estamos mintiendo y estamos inventando y nos tachan de chismosos y nos tratan mal. Porque no me gusta olvidarse todo. Nos olvidamos de todo esto. No se lo dices a nadie y no pasa nada. Tú prométeme que no se lo vas a decir a nadie, ¿sí? Ajá. Ya me tengo que ir. Ay, Elisa, mira nada más cómo estás, mi amor. Estás toda sucia. Tienes los zapatos mojados. ¿Dónde andabas? Es que estaba en el cenote y, bueno... ¡Ah! ¡Qué bonito! Estabas en el cenote. ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes ir al cenote, mi amor? Te pudo haber pasado algo. Pero... Pero estaba con Mali, Damián... O sea... Ellos me... Ellos me estaban cuidando... No, mi amor. Ven, ven. Mira. Si sigues desobedeciéndome, voy a tener que hacer que dejes de ver a tus amigos. Así que mejor... Sí, mi cielo. ¡Qué bonito me agradeces, corazón! La niña no tiene la culpa de tu irresponsabilidad. ¿Perdón? La niña no hubiera hecho nada malo. Si tú estuvieras al pendiente de ella. Pero veo que tienes otras prioridades. Elisa, voy a cambiarte los zapatos, mi amor. Porque tenemos que salir con tu madrina. ¿Me puedes explicar por qué estás tan agresivo conmigo? ¿Dónde estuviste toda la mañana? Fui a la iglesia del padre Lupe para pedirle la misa de mi papá. Por su aniversario de muerte. ¿Por qué? ¿Estás segura? A ver... ¿Me puedes decir qué es lo que te está pasando? Desde anoche estás rarísimo conmigo. Parece que la cena esa no solo no limó as perezas entre Alfonsina y yo, sino que ahora está creando problemas entre nosotros. Augusto. Augusto. ¿Por qué no mejor se lo dices de una vez? ¿Decirme qué? Se me hace justo que mi hermana sepa lo que te dijo Alfonsina. ¿Qué? Bueno, ¿ya me van a decir o qué? ¿Qué pasó? Alfonsina me dijo que Rosendo está enamorada de ti. Que tú y Rosendo son amantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué me aventaste el lodo? Porque me la bebías. Tú también me la aventaste el otro día. Ay, yo no fui, fue Damián. ¿No sabes que decir mentiras es pecado? Está bien. Yo fui. Ya estamos a mano. Pero no me voy a acusar con tu abuela, ¿eh? Pues ya ni modo, porque ya se lo dije. Y ella es muy enojona. ¿De veras? ¿Y qué hace cuando se enoja con alguien? Uy, cosas horribles. Les echo el mal de ojo. Así que más les balas, y a tu amigo que se cuiden. Porque a mi abuela no le gusta que se metan conmigo. Me parece profundamente indignante que le des importancia a esa mentira. Que no lo estoy haciendo. No, sí lo estás haciendo. Obviamente lo estás haciendo, porque si no, no me estarías haciendo este escándalo. Y peor, en frente de mi hija. ¿Por qué no mejor te esperes a que se calme un poquito y ya? Ya después hablas con ella. ¿Por qué me obligaste a que se lo dijera cuando tú me dijiste que no lo hiciera, Carmina? Ya sé, perdón. Perdóname, por favor. Cuñado, las cosas están muy mal en esta casa y yo pensé que era mejor que ella supiera que se enterara. Te voy a pedir que no te metas en lo que no te importa. Sí, lo siento, sí. De verdad, yo solo quería ayudar. No me gusta verlos discutir a todos. Discúlpeme, don Rosén. De verdad, le prometo que no vuelvo a comentar ningún error. Un error que pudo haberle costado la vida a Braulio. Y todo por esos absurdos a los profesionales que le tienes a don Lucio. Eso no es cierto, don Lucio. ¡Claro que lo es! Ni creas que no me he dado cuenta que esperas cada momento para demostrar a don Lucio que puedes más que él. Si no te has dado cuenta, Gavino, don Lucio te lleva muchos años de experiencia. Yo lo sé, padre. Pues entonces tenle el respeto que se merece. En lugar de estar peleando con él, deberías estarle aprendiendo por lo menos algo. Le prometo que no vuelve a suceder. ¿De acuerdo? No, por supuesto que no volver a correr. De eso me encargo yo. Y quiero ver en este momento la factura de esa camioneta que fuiste a buscar a Mérida. Eso va a estar ahorita difícil, don Rosén. Yo me encargué de mandar con un mensajero todos los documentos a Mérida. Me los exigieron para poder hacer válida la garantía. Como puede darse cuenta, me estoy encargando de todo para resolverlo lo antes posible. Me parece muy bien. A partir de este momento, tu trabajo en la procesadora va a ser absolutamente administrativo. Discúlpenme, don Rosendo, pero no se me hace... No está bien que me baje de puesto. Independientemente de lo que pasó, yo siempre he sido una persona de fiar. No es que te pierde esa confianza, Gavino. No me refiero nada más a mi trabajo en la procesadora, sino también a lo personal. No se le olvide, patrón, que yo le he sabido guardar muy bien sus secretitos. Me parece. En cuanto a eso, no puedes quejarte, Gavino. Te he compensado muy bien económicamente. O miento. Sí. Tiene razón. No se preocupe. Va a hacer todo lo que usted diga. Eso es vero, Gavino. Eso es vero. Sí, Petra. Estebanía, perdóname. ¿Tú crees que todo se resuelve con una disculpa, no? Yo nunca he dudado de ti. No, nunca, hasta ahora. Reconozco que Alfonsina me metió ciertas ideas en la cabeza, pero la verdad es que ella es... Es una mujer enferma, loca, rodeada de fantasmas, pero yo no tengo la culpa de eso. Ya lo sé. No, es que claramente no lo sabes, Augusto. ¿Por qué le andas creyendo sus mentiras? Qué increíble. ¿Qué es ese tipo de inseguridades? Por favor. Siempre he sabido que eres un hombre muy celoso, pero esto ya es demasiado. ¿Qué puedo hacer para que olvides la... Ay, no sé, no sé. Por lo pronto, no quiero volver a ver a esa mujer. Ni a Rosendo. Eso me pasa, por querer ser amable con tus amigos. No te vayas así, mi amor. Perdón, pero tengo que salir con él. Ay, pero esta Carmina. ¿Por qué no hablas con ella? Me parece el colmo que hayas comentado esto con ella primero que conmigo. Cuando yo soy tu esposa y cuando soy la que está involucrada en este tema. ¿Y mi mamá? ¿En su recámara peleándose con tu papá? Bueno. No. No, preciosa. La verdad es que... tu papito le está regañando, mi amor. ¿Sabes? Tu mami... tu mami hizo cosas muy malas. Por favor, si mamá nunca hace cosas malas. Todos, todos, preciosita. Hacemos cosas malas. Ay, Elisa. Veo que ya estás lista, mi amor. Vámonos. Estefanía. Perdón, pero... ¿No crees que le estás dando demasiado importancia a todo esto de Alfonsina? Es... Es que... yo siento que está siendo muy dura con Augusto y... Claro. Ay, se me olvidaba que mi marido tiene una aliada incondicional. ¿Sabes? A veces pienso que se debió haber casado contigo, no conmigo. ¿Perdón? Ahora resulta que te... te estás poniendo celosa de mí. ¿Esté? Vámonos, corazón. Tu madrina nos está esperando. ¡Qué bonita! Ay, doña Blanca, le quedó hermoso. ¿Cuánto va a ser? Nada, nada. Es un regalo mío para ir felices. Mi hija. No, me da mucha pena. Nunca me quiere cobrar. Siempre que le mando hacer un vestido para ella, no me cobra. No, tú sabes que... Que yo no hago esto por dinero, sino para entretener y un rato. Si es que no se diga más. Está bien. Pero debería de cobrar, porque además es muy buena modista. Imagínese lo que ganaría si todas las mujeres de la ermita le mandaran a hacer vestidos en lugar de irselos a comprar a Mérida. Ah, sobre todo tú. Que tuviste una cena con los arangos y no me encargaste que te hiciera tu vestido. Ay, doña Blanca, es que me dio mucha pena molestarla, porque además sabía que no me iba a querer cobrar. Ay, hija. Y no se me hace justo hacerle un trabajar tanto. Bueno, dale las gracias a tu madrina, mi amor. Muchas gracias. Ay, nada, mi amor. De nada. Y, ande, vete a cambiar, porque todavía no te puedes llevar el vestido. ¿De acuerdo? Una, dos y... ¡Tres! ¡Eso! ¡Hala! ¡Cóndale, cóndale! Apúrate, mi amor. ¿Qué pasa, Estefanía? Elisa se ve muy triste y tú tampoco traes muy buena cara. Pues, un pequeño problema en la casa. Augusto y yo discutimos y Elisa se dio cuenta. A Augusto te celó de nuevo, ¿no es cierto? Mira, hija, no es que lo justifique, pero Augusto te adora. Yo sé. Y estos arranques, pues, no son más que producto de su cariño, de su amor. Tómalo con calma. Hace sobre todo por tu hija. Elisa merece vivir en un hogar armonioso y estable. y que por fin no crees, Estefanía. Sí, de acuerdo. Ay, muchacho, cuidado con esos misales, mijo. Pues, ¿en qué andas pensando, hombre? En el mal de ojo. Es que me da miedo que alguien me lo eche. ¿Que te eche qué? En el mal de ojo. ¿Usted cree que si me lo echan me quede ciego? ¿Y quién querría echártelo como tú dices? La bruja Ramona. ¡Ya estuvo suave! Escuéntale este hombre. ¿Cuántas veces tengo que decirte que Ramona no es una bruja, sino una hierbera? A ver, ¿y por qué querría ella hacerte daño a ti? Canijo. ¿Es que tú le hiciste algo malo? No, no, claro que no. Yo no, padre. Bueno, siéntate. Olvidémonos de eso. Vamos a hacer la lista de lo que vas a necesitar para tu regreso a la escuela. A ver, apuntame. Oye, padre, ¿y de dónde saca dinero para mi escuela todos los años? Bueno, es ese asunto mío, mejor escribo yo. ¿No será que se roba las limosnas, eh? ¿Qué tal? Muchacho majadero este hombre. Conte. Ándale. Ándale. El que se ríe se lleva. Entonces, ya. Oh, pero, reto. ¿Te gustó el vestido que te hizo tu madrina? ¿Y entonces por qué traes esa carita? Mamá, es que no me gusta que papá y tú se peleen como los papás de Damián. Ay, mi amor, ¿y tú cómo sabes que los papás de tu amigo se pelean? Porque Damián me lo ha dicho muchas veces y me dice que no se queden. Ay, mi amor, pero tu papá y yo sí nos queremos mucho, muchísimo y a ti te queremos mucho, mucho más. Pero a veces tenemos nuestras diferencias, por eso nos peleamos. ¿Tú no te peleas con tus amigos a veces por cualquier cosa? Sí, mi amor, ¿ya ves? No te preocupes, chiquita, todo está bien. ¿No quieren pan dulce? Hola, ¿quieres, Elisa? ¿Y tú cómo te llamas? Paloma. Yo me llamo Elisa. Hola, Elisa. Mamá. Pásale, hijo. ¿Ya te sientes mejor? Ya, ya estoy un poquito mejor. Cuéntame, ¿qué hiciste en la mañana? Estuve jugando con Elisa y con Gaya. Damián, ya sabes que no me gusta que te juntes tanto con ese muchachito. Yo creo que no es muy buena influencia para ti. Pero a mí me cae muy bien. Además, no creo que sea malo. Si no, mi tío López no le invitaría a vivir en su casa con él. ¿No crees? Sí, tal vez. Mi ave, te trajo un regalo. Guau. Es de la buena suerte. Damián, esas son tonterías. Póntelo, ¿sí? También le compré una igual a mi papá. Se lo voy a dar cuando vayamos a montar. Hijo, no quisiera desilusionarte, pero yo creo que tu papá que tu papá no te va a llevar a montar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene mucho trabajo y no tiene tiempo. Bueno, no tiene tiempo para nosotros. ¿Te sientes mal? No, no. Estoy bien. Y si tu papá te dijo que te iba a llevar a montar, seguramente así va a ser. Oye, ¿de quién es la casita azul que está a las afueras del pueblo? La que está caminando el cenote. No sé de qué casa me hablas, pero ¿por qué te interesa quién irá ahí? Porque se me hace que en la mañana vi salir a mi papá de ahí. ¿A tu papá? Sí, pero se me hace que me equivoqué porque yo le grité y no me hizo caso. Si hubiera sido él, me hubiera contestado, ¿verdad? Sí, seguramente que sí. ¿Estefania? ¿Estefania, ¿estás ahí? Rosendo, a ver qué dice tu mujer cuando huela. ¿Toda tu ropa al perfume de mi mamá? ¿Por qué te echas el perfume de mi mamá? Oye, Elisa, me asustaste. ¿Qué haces aquí? Pues yo vine a buscar a mi papá. Pues no veo por qué, y no, no ha llegado todavía. ¿Qué tu mamá no te ha enseñado que estar ahí escondida y espiando a los adultos es malo? Yo nunca lo he hecho. ¿De verdad? Ay, qué bueno. Qué bueno porque yo no sé si tú sabías, pero en tu religión espiar es una cosa bien mala. Pero bien, bien mala y se castiga con el infierno. Sí, asústate. Porque espero que con eso no se te olvide nunca. Para el infierno, ¿viste? Préndetelo de memoria. Buenas noches, Maru. Buenas noches. ¿Rosen no nos ha ido? Pues más bien no ha regresado. Es que Braulio sufrió un accidente en la camioneta esa, la que recién compró. Y el patrón fue a ver cómo seguía. Alabado sea Dios, Braulio. ¿Y cómo se encuentra? Parece que bien. Pero el señor Arango mandó decir con Gabino que ya venía para acá. ¿No lo quiere esperar? Bueno, pues qué remedio me queda. Es que necesito verlo hoy a como dé lugar. ¿Y no prefiere esperarlo en su privado? Digo, porque yo ya me voy. Yo ya estoy aquí más de la cuenta y ya. Me despido. Que Dios te acompañe, Maru. Dios lo bendiga. Gracias. Dios lo bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!